Les doy una cálida bienvenida a un nuevo episodio de Momento Gamer, siempre con el gentil auspicio de nuestros amigos de Valdiplay, una tienda online de juegos usados 100% Valdiana con despacho a domicilio, con los precios más bajos de Valdivia. Si lo encuentran más barato en otra parte, ellos te lo igualan. En esta ocasión los quiero invitar a hacer un recorrido por el tiempo, un viaje al pasado, para que podamos entender una de las incógnitas actuales más confusas referentes a CD Projekt Red, que es el estudio que está dando mucho que hablar debido a su reciente juego, Cyberpunk 2077, en donde en contra de lo pronosticado, de lo más conveniente de manera comercial, tomando en cuenta que la gallina de los huevos de oro de CD Projekt en la serie The Witcher, está en su mejor momento. Se relanzaron los libros, se relanzaron cómics, hay muchos elementos de mercadotecnia, hay salidos los juguetes, figuras de colección y una exitosa serie en Netflix, protagonizada por el mismísimo y guapísimo Henry Cavill. Entonces la pregunta que les planteo para que podamos iniciar este viaje al pasado es la siguiente. ¿Por qué razón creen ustedes que un estudio como CD Projekt Red renunciaría a 10 años de trabajo, a 10 años de avances, a 10 años de experiencia en un universo que ya está prácticamente armado, solamente había que seguir expandiéndolo? Y era una apuesta 100% segura para poder afirmar sus bases en la industria, tomando en cuenta que es uno de los estudios más queridos por parte de la comunidad jugadora. Entonces, ¿cuál es la razón por la que CD Projekt? Opta por dejar de lado, aplazar un poco los planes con su gallina de los juegos de oro y dedicarse a una IP 100% nueva, 100% de cantera propia como lo es Cyberpunk 2077. A lo largo de este vídeo les voy a explicar, a través de una línea de tiempo, una serie de acontecimientos que influyen directamente en el aplazamiento de The Witcher 4. Muchos detalles que estuvieron ocultos de la comunidad jugadora, muchos detalles que se silenciaron, se abordaron como rumores, muchos de ellos no salieron a la luz más que a través de documentos oficiales o a través de medios especializados. Por lo que para poder entender el por qué The Witcher 4 no salió en el mejor momento de la serie de The Witcher, de la saga de The Witcher, del concepto y el universo de The Witcher, ¿por qué en este momento no tenemos The Witcher 4 en su mejor momento? Y este por qué lo vamos a entender al final del vídeo. Así que primero los invito a viajar al pasado, al año 1992, donde un joven Andrzej Sapkowski, que es el autor oficial de los libros de The Witcher, lograba consolidar su carga como escritor, madurando una idea de publicaciones a través de diferentes diarios y revistas, madurándolas en una novela de ciencia ficción muy propia de la cultura polaca, muy querida por la cultura polaca, que logró posicionarse rápidamente en los primeros años de iniciar su existencia. Y por más extraño que parezca, CD Projekt Red no fue la primera empresa que hizo hacer un juego de The Witcher. Antiguamente, un par de desarrolladores locales, hablaron con Andrzej Sapkowski, comentándole que querían desarrollar un videojuego en la plataforma Woo en ese tiempo, si no mal recuerdo, creo que funcionaba en MS2, donde querían realizar un videojuego con animaciones en 3D, donde el personaje no se enfoquería tanto al combate, pero sí en la toma de decisiones, a través de diferentes indicadores de moral. Este es un concepto que tal vez sienta en la base de los juegos que lo siguieron posteriormente, pero lamentablemente este proyecto nunca vio la luz, ya que fue demasiado ambicioso para la época y le fue imposible a un par de desarrolladores pequeños, por así decirlo, lograr llevar adelante un proyecto que idea tras idea seguía creciendo. Por lo que el mismo Andrzej Sapkowski decidió quitar la atención a esta propuesta y dedicarse a seguir sacando más libros, y fue en este intertanto cuando, en el año 1997, donde se cancelaba oficialmente el juego desarrollado en Google, y se acercó gente de CD Projekt Red, que era un estudio pequeño, con la idea de plantearle a Andrzej Sapkowski desarrollar un videojuego para computadora, basado en sus libros, y en sus personajes, y en el universo que él había creado. En ese momento Andrzej Sapkowski, yo creo que comete el error de su vida, y es tal vez subestimar lo que era capaz de hacer CD Projekt. Con su experiencia previa, con los desarrolladores que fracasaron con el primer intento de hacer un videojuego, Andrzej Sapkowski no quiso volver a recargarse a firmar un contrato de regalillas, o prestar su franquicia nuevamente para un intento, o un posible producto que no iba a ver la luz, por lo que simplemente les dijo a la gente de CD Projekt que él no creía en el trunfo del proyecto, que no habían garantías de que esto fuese a suceder, por lo que simplemente él quería que le pagaran el dinero. Entonces Andrzej Sapkowski vendió la franquicia por 8.500 euros, alrededor de unos 10.000 dólares, aproximadamente en la época. CD Projekt se colgó de la fama de The Witcher, hay que reconocer de que la saga de The Witcher era una saga consolidada allá en Polonia, con intentos de series, con intentos de películas, con intentos de llevarla a la televisión, con revistas, con cómics, había todo un culto ya, que ya existía, de fans que les gustaba la serie de The Witcher, por lo que CD Projekt tenía, por así decirlo, en ese momento en sus manos, la oportunidad de crear un producto que podía consumir mucha gente, muchos fans de los libros, muchos fans de Geralt de River. Así que en este momento los invito a recordar que en el año 1997 Andrzej Sapkowski cede los derechos de la serie por 10.000 dólares, para que nos estendamos más o menos nuestras monedas locales. Al ser un estudio pequeño, CD Projekt tuvo que adquirir un motor gráfico, en ese entonces tuvo que adquirir el motor gráfico de Bioware, el Aurora Engine, que simplificó el trabajo simplemente a centrarse en el desarrollo del videojuego y no en la creación de un motor gráfico nuevo. Finalmente, en el año 2007, ve la luz el primer juego de The Witcher, recibiendo una buena aceptación de la crítica, una buena aceptación de los fans, tenía historias bastante simpáticas, la explotación de personajes fue bastante elocuente a lo que leíos los libros y se creó, por así decirlo, un lore positivo en torno a la franquicia del videojuego. El problema empieza después del primer juego de The Witcher. Es aquí donde el videojuego, de cierta manera, llegó a un público un poco más joven, un público también internacional que no conocía, por así decirlo, la serie de libros y esto molestó, de cierta manera, a Andrés Sapkowski, ya que se les indicaba que él escribía en base al videojuego, algo que a él le molestaba mucho. Él, en varias entrevistas, explicaba que muchos fans llegaron con los juegos de PC para que él los firmara y él, por así decirlo, lo firmaba por un tema de respeto al fan, pero que eso le molestaba mucho. Hay que entender también de que los escritores, las asociaciones de escritores, no ven con buenos ojos el tema de la industria del videojuego, por lo menos en esos años cuando la industria del videojuego recién era algo emergente. En la actualidad la industria del videojuego es mucho mayor que Hollywood, ahora es totalmente diferente. Llegar a realizar un videojuego es algo muy rentable en la actualidad, pero en ese entonces, sobre todo con el tema de la falta de comunicación y la ignorancia referente al tema, era muy difícil que un escritor lograra dilucidar lo que tenía entre manos. Fue entonces, en el año 2009, cuando Andrés Sapkowski se acercó nuevamente a CD Projekt para conversar sobre los términos y condiciones del contrato que habían hecho para la primera entrega de The Witcher, donde él, por así decirlo, no había aceptado las regalías sino royalties de la ganancia del videojuego. Él solicitaba una revisión. En ese entonces, CD Projekt le puso el contrato de frente porque simplemente Andrés Sapkowski había pedido dinero neto y en el contrato no especificaba ningún tipo de royalty y en eso se afirmaba, por así decirlo, CD Projekt en esos años. Pero ahí comenzaban las polémicas, se hablaba sobre todo en la televisión polaca de que la gente de CD Projekt no le dio tanta información, no le dio una especie de inducción, de instrucción, de educación al escritor a lo que se podía venir, al dinero que podía generar esta franquicia. Para llevarlo a un lenguaje mucho más simple es como engañar a un abuelito, para que logren entender el concepto de lo que se hablaba en ese momento en polonía. Se hablaba, por así decirlo, de un abuso de conocimiento, de una omisión de información, por lo que a nivel polaco en ese momento no estaba bien visto CD Projekt, por lo que estaba pasando con el escritor de una de las obras más importantes de exportación polaca. Hay que entender esto, Andrés Sapkowski es uno de los escritores más queridos en Polonia. Sumado a esto, en el año 2009 llega Microsoft a las puertas de CD Projekt a inyectar una importante suma de dinero al desarrollo de la segunda entrega de The Witcher, con la condición de que The Witcher 2 llegara a consolas caseras exclusivamente en el caso de Xbox 360 y sumado a este acuerdo Microsoft se convertiría en un partner de marketing de una empresa polaca. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ayudaría con los temas de publicidad y obviamente cualquier desarrollador que tenga como partner a Microsoft va a tener acceso a grandes ventas, por así decirlo. Es debido a esta inyección de dinero, que CD Projekt logra invertir mejor equipamiento, se logran contratar en mejores programadores también, se agranda el equipo por así decirlo, se agranda la familia y logran desarrollar su propio motor gráfico, el Red Engine. Estamos hablando del año 2009, el mismo motor gráfico que ha madurado durante todo este tiempo es el mismo que vemos utilizado en Cyberpunk 2077. Finalmente llega el año 2011, donde se lanza The Witcher 2 Assassin of Kings tanto para PC y para Xbox 360. Junto con este lanzamiento también llega la primera demanda por parte de Andrés Sapkowski contra el estudio polaco, donde exigía la revisión del contrato, aludiendo que cuando se firmó el contrato ocurrió un accidente, por así decirlo, que era un borrador. Cuando se reactó el primer contrato, CD Projekt cometió el error de escribir Gerald con la D al final como Gerald y Andrés Sapkowski pidió que esto se revisara y se corrigiera con la T que correspondía al final. El tema es que cuando se firmó el contrato, se firmó como CD Projekt solamente y a ese entonces con las fusiones que obtuvo la empresa se pasó a llamar CD Projekt Red. Aquí existió un tema de requisos legales que logró colgarse la asesoría legal de Andrés Sapkowski para poder conseguir que se abriera un caso poder reclamar los royalties que estaba generando la franquicia. Y esto ponía en jaque el futuro de la saga, sobre todo tomando en cuenta que los montos que estaba viviendo en ese entonces Andrés Sapkowski eran muy elevados versus la inversión que ya había realizado CD Projekt en su estudio, por lo que simplemente no disponían de esta cantidad de dinero. Para complicar las cosas un poco más para el estudio polaco, ellos ya se encontraban trabajando en una tercera entrega de la saga de The Witcher. El tema es que con esta demanda, con estos intentos de abrir nuevamente las negociaciones, la revisión de los contratos por parte del autor del libro, el autor de la franquicia, esto le complicaba bastante el camino. Bueno, en el momento que ellos estaban empezando a desarrollar la tercera entrega del juego, de tener un juicio, de tener un fallo negativo, podría significar incluso la quiebra en ese momento de la empresa, del estudio. Por esta razón, en el año 2012, en una suerte de estrategia, en una suerte de planificación hacia el futuro y también con la intención de apasivar las aguas con las demandas que constantemente estaba haciendo llegar Andrés Sapkowski al estudio polaco, anunció que estaban trabajando en un nuevo videojuego de creación propia, de historia propia, llamado CyberFund 2017. Hablamos del año 2012. Realmente, en ese anuncio no se mostró absolutamente nada, fue un concepto, la idea conceptual, un par de bocetos, pero al final del anuncio mostraron un pequeño teaser de lo que se venía, y veíamos a Jerael corriendo por unas praderas, en una gráfica bastante adelantada para la época, hablábamos simplemente que ellos estaban mostrando el prototipo, un cinema, un CGI, de lo que querían plasmar en el próximo videojuego de la saga. Finalmente, la estrategia dio resultado, y Andrés Sapkowski se calmó un poco al saber de que el estudio polaco ya estaba trabajando en una nueva IP, en una nueva idea, y que probablemente dejar de prescindir de su obra para sus futuras creaciones. Y ya, con el escenario un poco más favorable para Civil Project, el año 2013 deciden avisar al mundo de que estaban trabajando oficialmente la tercera entrega de The Witcher, y que se iba a llamar The Witcher 3 Wild Hunt. Junto con esto, también se hizo otro anuncio importante, indiferente que Microsoft era el marketing partner de Civil Project Red, el juego dejaría de ser exclusivo para Microsoft, y vería por fin la luz en una plataforma de Sony, en este caso Playstation 4. Ahora, viajamos al año 2015, donde finalmente el juego logra ver la luz. Aquí quiero recalcar que el trabajo de marketing que realizó Microsoft fue parte fundamental para el triunfo de este videojuego, para lograr distribuirlo, para que lograra llegar a todas partes del mundo. Y es por esto que Civil Project anunció que para los usuarios de las plataformas de Microsoft, en este caso Xbox One, la edición coleccionista iba a traer un exclusivo que era dos mazos de cartas de Wayne. La llegada del año 2015, cuando The Witcher 3 sale a la luz, logra vender 6 millones de copias en 6 semanas, transformándose así en uno de los videojuegos más exitosos de la historia. Colgándose nuevamente del éxito de la franquicia, Civil Project anunciaba dos futuras expansiones para poder seguir exprimiendo el éxito del videojuego. Además de que había mucho trabajo pendiente por hacer con el juego, ya que al salir se acusó downgrade, sobre todo en las consolas, y también se acusó la presencia de muchos bugs, por lo que la empresa tuvo que volcarse 100% en pulir y finalizar bien el juego de The Witcher 3. Con el paso del tiempo, The Witcher 3 cambió la movilidad, cambiaron gráficas, el sistema de manejo de los menús, las ilustraciones del menú, y muchos íconos dentro del videojuego. Entonces, es aquí donde yo quiero que nos detengamos un momento y empecemos a analizar la situación. Visualicemos lo que tenía en ese momento Civil Project entre las manos. Tenía un motor gráfico en donde todo el mundo de The Witcher, lo más importante por lo menos, ya estaba desarrollado. Simplemente para seguir trabajando con él, había que seguir retocándolo, optimizar gráficos, optimizar texturas, pero el esqueleto, la base de la obra, ya estaba realizada. Era un trabajo mucho más simple de seguir. Y tomando en cuenta el éxito de la franquicia, con todo este trabajo realizado, una cuarta entrega era un éxito seguro para la compañía, un éxito seguro para el estudio desarrollador polaco. Era una apuesta 100% segura. Tomando en cuenta que ya se habían relanzado los libros, se habían relanzado los cómics, se estaba preparando una serie para Netflix. Era el momento perfecto para empezar a trabajar en una cuarta entrega. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que finalmente hizo dar el paso atrás a Civil Project y volcarse a un proyecto totalmente nuevo que solamente tenían un boceto? En todos estos años de trabajo, ellos estuvieron dedicados 100% a la saga de The Witcher, no tuvieron tiempo para dedicarse a Cyberpunk. Cyberpunk simplemente eran conceptos, eran artes conceptuales, eran las pinceladas de lo que podían hacer, de lo que querían hacer en el futuro. Cyberpunk fue el caballo de Troya para poder seguir trabajando tranquilamente con The Witcher, y así Andrés Sapkowski extrajera su atención mientras ellos sacaban la tercera entrega del juego. Y es aquí, en este punto en específico, donde explota la bomba de tiempo, y Andrés Sapkowski logra encontrar el resquicio legal que él estaba esperando. Y en el año 2018 realiza una demanda a Civil Project por 14 millones de euros, casi 17 millones de dólares. El resquicio en el que se estaba apoyando Sapkowski era que en el contrato principal no se habló exclusivamente de las secuelas, se habló solamente de un videojuego, y es aquí donde se apoyaba Andrés Sapkowski para hacer la revisión del contrato. Finalmente, esto no llegó a buen puerto, la demanda no funcionó bien para Andrés Sapkowski, pero sí, ya por el tema de la presión de la opinión pública, el estudio polaco tuvo que abrirse un poco con el autor de la obra, y en el año 2019 llegaron a un acuerdo comercial. Finalmente este acuerdo favorecía a ambas partes, en los que se lograba dilucidar una futura colaboración para futuras entregas de los videojuegos de The Witcher. Esto quiere decir que si vemos un futuro The Witcher 4, el consultor va a ser Andrés Sapkowski y vamos a ver historias desarrolladas por él exclusivamente para el videojuego. Algo que es muy interesante, muy positivo para la franquicia, y algo muy bueno para los fans. Y es aquí donde recién tenemos la claridad de que podemos ver un The Witcher 4 ahora en el futuro. Pero ¿qué pasa acá entre medio? Es aquí donde creo que intenten ser un poco más imparciales con la empresa desarrolladora, y tomar en cuenta que tal vez esto se pudo haber solucionado mucho antes, para que ellos pudieran haber seguido explotando esta gallina de los huevos de oro, para que ellos pudiesen haber continuado el buen trabajo que estaban haciendo con la serie. Ahora que tenemos toda esta información, tenemos todos los datos, y los invito a hacer la reflexión, el análisis, la crítica constructiva. Los invito a ver el error principal que cometió el estudio polaco, en donde la batalla de Egos finalmente fue más fuerte que la lógica, lo que realmente le convenía a los fans, lo que realmente le convenía al estudio, lo que realmente estaba pidiendo la gente que era una cuarta entrega. El estudio prefirió simplemente por un tema de Ego, y no dar una solución rápida al tema con el autor del libro, y decidió tal vez de manera un poco arrogante, pensando en que el trabajo que ya habían hecho con T-Witcher, podían replicarlo fácilmente en un par de años para desarrollar un juego como ese, en 2017, donde se prometía más, mucho más, que lo entregado en T-Witcher. Pero este universo está hecho por más de 10 años, hay más de 10 años de trabajo en ese motor gráfico, en los mapeos, en las estructuras, en que todo pueda funcionar con sinergia, hay un trabajo de muchos años. El estudio polaco pensó que con la experiencia que ya habían adquirido, iban a poder hacer el mismo trabajo de 10 años en 2 o 3 años. Y es finalmente lo que ocurre acá, lo que pasa con Cyber.m77, que, como se dice, simplemente los pidió la máquina. Los pidió la máquina, no pudieron cumplir con las expectativas, no vamos a hablar directamente sobre la calidad del videojuego, es un buen videojuego, obviamente faltan muchos detalles que pulir. El problema principal acá es que Cyber.project subestimó la dificultad del trabajo para hacer un videojuego de estas características. Ahora que ya vemos que está el tema resuelto entre Andrés Sapkowski y Cyber.project.red, solo faltaría de que el estudio polaco termine el trabajo con Cyber.m77. Tomando en cuenta de que hay un par de expansiones en camino, podemos pensar que van a pasar un par de años trabajando todavía en este videojuego, para que recién podamos saber algo de T-Witcher 4. Cuéntame en los comentarios cuál es tu apreciación del tema. ¿Qué piensas tú sobre las decisiones, sobre los movimientos, sobre las estrategias que tomó a lo largo del camino Cyber.red versus este tema? ¿Cómo lo enfrentó? Si piensas que fue una manera sabia, una manera inteligente, o si luego los traicionó, si no fue lo más adecuado. ¿Qué fue lo que finalmente estaba buscando Cyber.project? ¿Estaba buscando reconocimiento? ¿Estaba buscando librarse un poco de las cadenas de Andrés Sapkowski? Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita, me estaría ayudando un montón. Se me cuidan y nos vemos en un próximo Momento Gamer.